Hola chicas Trendy, soy Marina y el día de hoy les quiero compartir lo último en tendencias de ropa interior así que me encuentro acompañada de Giovanna Flores, ella es gerente de Bésame una marca colombiana que tiene 8 años en el Perú y nos va a contar más detalles de lo que podemos encontrar en su tienda ¿Cómo estás Giovanna? Bienvenida Bienvenida Marina, estamos muy contentos de tenerte acá y de presentar la colección de Bésame En Bésame tenemos la colección de lencería fina para novias, tenemos la colección básica para el día a día tenemos también pijamas, tenemos ropa deportiva, estamos ubicadas en el pleno corazón de Miraflores Cuéntame de qué material, porque yo sé que Bésame en Colombia, les cuento chicas, son líderes cuando fui a Medellín a representar a nuestro país Encontré que Bésame era una marca mucho más conocida incluso que otras que se venden aquí en Perú ¿A qué se debe tú crees el éxito que tiene esa marca? ¿Qué es lo que la hace diferente de las demás? La hace diferente lo que Bésame trabaja mucho es el diseño, hace mucho que la sensualidad de las mujeres resalte más, utiliza colores en tendencia, diseños exclusivos, eso hace que Bésame se posicione en el mercado Bueno, vamos a ver un desfile para que ustedes puedan elegir qué es lo que quieren usar en estos días si la ropa para hacer deporte, la ropa sexy para ocasiones especiales o de repente un lindo baby doll para dormir ya en las noches de primavera que se están acercando Adelante ¡Eso! ¡Eso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Bézame encontramos una marca muy conocida de Colombia de buzos y ropa como para hacer ejercicio. Adriana Arango es una marca que trabaja bastante en lo que es los diseños y calidad de ropa para hacer el deporte. Mira, esta de aquí también es Mariana Arango. Sí, son conjuntos que vienen en tres piezas, viene el top, la camiseta y el patalón. Ya, porque yo tengo que enseñar este detalle a cámaras que es con aplicaciones de mostacillas, ¿no? Así es. En base al diseño y mira la espalda, qué lindo. Yohana, cuéntame, ¿dónde encontramos Bézame? En Facebook estamos como Bézame Prendas Íntimas Perú. Tenemos la página web www.bésameperu.com.p Tenemos Twitter también, Instagram como Bézame Prendas Íntimas. Bueno, ya saben, chicas Trendy, espero que les haya gustado el informe que les trajimos el día de hoy y que Giovanna y todas las chicas de Bézame los esperan en sus tiendas y al revés de las redes sociales y, por supuesto, la sensualidad de chamujer de Bézame en todos sus productos. ¡Chau, chau!